En aplicación del artículo 72.1 del reglamento para solicitar que se aplique el reglamento durante el desarrollo de esta sesión plenaria y precisamente, concretamente, que se aplique el artículo 6 del presente reglamento, el artículo 70 del presente reglamento, el artículo 60, el artículo 92 y el artículo 96. Y para recordar y reiterar que, evidentemente, no solo los ciudadanos, sino también los poderes públicos, entre los cuales se encuentra no solo este pleno, sino también la mesa y su presidencia, estamos sujetos a la Constitución y a la legislación vigente. Y, por tanto, si estamos aquí para reformar el reglamento, reformar una ley, no puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido. En primer lugar, tomada en consideración. En segundo lugar, debatida. En tercer lugar, aprobada y, en su caso, publicada y, por tanto, entrando en vigor. Lo cual recoge incluso la propia disposición final de esta proposición de ley que se comienza su tramitación cuando establece que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE. Por lo tanto, señora presidenta, los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y a la legislación vigente y, por tanto, lo que pediría es que el desarrollo de este pleno se haga conforme al reglamento. Evidentemente, el acuerdo de mesa que ustedes pretenden aplicar y sus propias disposiciones se apartan de la legislación vigente porque, si no, no estaríamos aquí modificando el reglamento para cambiar la ley. Por lo tanto, cumplamos con la ley y, de ejemplo, usted siendo la primera que la cumple. Muchas gracias.